You'll be my only girl, my whole life through, baby, nobody else, nobody else will do. Sleepy LaBeef, intérprete de rock and roll y country que comenzó su carrera en la década de los 50, pero continuó como una leyenda del rockabilly, falleció a los 84 años por causas aún desconocidas. Es con profunda y agonizante tristeza que les informamos de la noticia de que esta mañana Sleepy LaBeef, nacido Thomas Paulsley LaBeef, pasó de esta vida para estar con el señor, escribió en redes sociales su esposa Linda LaBeef. El músico se convirtió en un auténtico ídolo del rockabilly a nivel mundial. Tan solo en septiembre de este año se presentó en el festival Blues to Top en Suiza, sin embargo, era muy fácil verlo en bares con música en vivo a lo largo y ancho de Estados Unidos. El artista grabó álbumes durante cinco décadas diferentes, por lo cual sus interpretaciones lograron alcanzar a varias generaciones de jóvenes y su éxito fue tal que llegó a ofrecer 300 conciertos al año. En 2013 fue lanzado en DVD un documental acerca de su vida titulado Sleepy LaBeef Writes Again, el cual incluyó la grabación de uno de sus conciertos.